Sabrás que me amas, cuando por fin se amas, yo nunca estoy regalando de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro, brindar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el cielo y en el mar. Hoy te prometo, cuanto te quiero, cuando te hagas la vida final. Yo nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro, brindar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el cielo y en el mar. Hoy te prometo, cuanto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tuyo en el cielo y en el mar. Hoy te prometo, cuanto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, cuanto te quiero, amándote hasta mi final.